¡Chiva! 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 ¿Cómo llegan los equipos? ¿Qué dicen las estadísticas? Ahora lo revisaremos también el posible once y vamos a recapitular también la lista de los jugadores convocados, de la cual ayer ya les adelantábamos un poquito de información. Lo que sí, ayer también nos cuestionábamos qué va a hacer el Guadalajara, ¿le va a dar prioridad a la Liga o va a reservar jugadores para enfrentar la Conca Champions que arranca para el Guadalajara el próximo miércoles? Bueno, Guadalajara va por los dos torneos, a mí la duda que me quedaba desde el día de ayer y aquí se las dejábamos es si a Chivas le alcanza, este plantel le alcanza para jugar al máximo tanto Conca Champions como la Liga, de entrada ahí estamos viendo cómo vamos en la Liga, hay un buen funcionamiento o al menos esperanzador, sí, pero bueno en los puntos ahí nos vamos rezagando. En cuestión de la Conca Champions, Guadalajara quiere, quiere hacer un buen torneo, quieren por supuesto aspirar al título para posteriormente el Mundial de Clubes, pero bueno, no nos adelantemos, lo que es un hecho es que en el Guadalajara están pensando en ir por los dos torneos, ¿eh? No se piensa dejar ninguno de lado, ya veremos, ya veremos el funcionamiento, esto nos hacía pensar desde ayer en los ajustes que tendrá que hacer Gago. Por un lado, ajustes obligados, la salida del Tiva Sepúlveda y por otro lado, la dosificación de trabajo de sus jugadores, juegan hoy domingo, van a viajar a Canadá y vuelven a jugar el próximo miércoles y después juegan el sábado. Entonces, ahí es donde se va calendarizando el trabajo, el esfuerzo físico de cada jugador y ahí veremos qué es lo que decide Fernando Gago hacer con este plantel. A las seis, seis de la tarde, seis con diez más o menos, ya tendremos la alineación confirmada, la alineación titular de el Guadalajara para enfrentar el partido del día de hoy. Vamos con la lista de los jugadores convocados, les decíamos desde ayer que esta convocatoria incluye dos partidos, este partido contra el equipo de San Luis y también el partido contra el Force, el equipo canadiense. Así que los jugadores que viajaron a San Luis son los mismos que se van a Canadá, de hecho, ya no regresan a Guadalajara. Y estos son los 26 elementos de los que dispone Fernando Gago. Reaparece en una convocatoria el Guacho Jiménez, también el tal Arangel y Oscar Wally. Defensas, el Pollo Briseño, José Castillo, Leo Sepúlveda, Chiquete Orozco, Alan Mosso, Chapito Sánchez, Raúl Martínez y Mateo Chávez. Mediocampistas, Brígido, Pavel Pérez, Eric Gutiérrez, El Pocho Guzmán, Fernando Beltrán, El Oso González, Lalo Torres y gente de ofensiva. Ricardo Marín, Kate Cowell, Ronaldo Cisneros, El Piojo Alvarado, Yael Padilla, Armando González, Gael García y El Conejito Brizuela. Estos son los 26 jugadores que podrían tener actividad en alguno de los próximos dos partidos del Guadalajara. Del posible once, tengo muchas dudas, la verdad, con esta interrogante de qué va a hacer Gago, cómo va a dosificar el trabajo para sus elementos. Yo creo que nada más veríamos el cambio en la defensa. Bueno, el tal Arangel en el arco, los dos cambios en la defensa. El obligado de Tiba Sepúlveda jugaría el Pollo Briseño y Alan Mosso regresaría a la titularidad. Jugaría también Chiquete Orozco y Mateo Chávez en medio campo. Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, no sé si ve el Pocho o jugaría el Oso González. Pavel Pérez para mí debe ser titular indiscutible. El Piojo Alvarado también. Y creo que Kate Cowell va como centro delantero. Ya hemos dicho, su mejor funcionamiento lo da en la lateral por izquierda, pero Gago lo quiere hacer centro delantero. Vamos a ver qué decide o si le da la oportunidad a Armando González, por ejemplo, de arrancar. Si también pudiera arrancar Castillo, el Chapito Sánchez. Seguramente los veremos en algunos de los dos partidos. A las 6, 6-6-10, tendremos ya la alineación confirmada aquí en la Nación Chiva en nuestro video en vivo. Vamos a revisar cómo llegan los equipos. San Luis llega mejor que el Guadalajara. Por un punto, sí, por un punto y dos posiciones en la tabla. San Luis es lugar número 8 con 6 unidades. Guadalajara, lugar número 10 con 5 puntos. Ahí estamos con algunos datos más que los revisaremos también más a fondo en nuestro video en vivo. ¿Cómo les ha ido en este torneo? Pues San Luis arrancó bien. San Luis arrancó de visita contra Mazatlán y le ganó 1-0. Después en casa le ganó a los Pumas 3-1. Los dos siguientes partidos de San Luis, dentro de lo que cabe, son marcadores normales. Porque perdieron contra Tigres 2-1 y perdieron contra Rayados 3-1. O sea, un equipo que arrancó bien con dos triunfos y después dos derrotas en fila. Guadalajara empezó con empate con Santos, derrota contra Tigres, empate contra Xolos y el último partido del torneo regular, Guadalajara lo ganó 3-2 al equipo de El Toluca. Los antecedentes, vamos a ver, parejo, de los últimos 16 partidos entre estos equipos, hay 6 triunfos para Chivas, 6 empates y 4 victorias para el equipo de San Luis. Y estos son los más recientes marcadores, de igual manera lo veo parejo, un triunfo para Chivas, un triunfo para San Luis y un empate. El último triunfo del Guadalajara fue justo el partido pasado, 3 goles a 1, ganó Guadalajara en el Estadio Acron, en la más reciente visita a San Luis. Se empató a 0 y antes también, en un partido disputado en el Estadio Acron, el Guadalajara cayó ante los Potosinos, un gol a 0. El partido Chivas hermanos, ¿dónde verlo? ¿A qué hora verlo? Este encuentro será transmitido en México a través de la cadena de ESPN, también a través de la plataforma de Star Plus, esto en México. Y en Estados Unidos, el encuentro lo van a poder ver a través de la plataforma de VIX. El día de hoy, 7 de la noche, Guadalajara de visita contra el Atlético San Luis. Les repito, nosotros a las 6 nos conectaremos para platicar de todos los detalles de la previa, para intercambiar comentarios con todos ustedes y, por supuesto, para mostrarles la alineación ya confirmada. 6 de la tarde, transmisión totalmente en vivo. Que haya fortuna para nuestro rebaño sagrado. Chivas hermanos, volvemos más tarde a nuestro video en vivo de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!